Y arrancamos entonces con todos los medios también de prensa aquí en Villa Mercedes para lo que va a ser la presentación del Rally de Villa Mercedes nuevamente en esta tierra, el Rally Puntano, el Campeonato Provincial de Rally y bueno, para arrancar con la presentación lo vamos a saludar a Tim García Quiroga referente también de la organización para que nos introduzca un poquito en lo que va a ser esta carrera en el Rally de Villa Mercedes Bueno, muy buenos días, buenos días a todos Bueno, otra fecha más del Campeonato Provincial de Rally tal cual lo habíamos estipulado en el calendario la fecha Villa Mercedes estamos ya prestos a la carrera tenemos algunos equipos trabajando ahí solucionando algunos pequeños problemitas de lo que va a ser la parte del trazado y bueno, esperando una muy buena carrera y un muy buen número de participantes me estaba diciendo Fede que tenemos alrededor de 63 63 autos inscriptos ya y obviamente todavía no cierra la inscripción esperamos que se agreguen algunos más y bueno, una carrera como nos tiene acostumbrado Villa Mercedes la hemos querido hacer igual que la última vez que la hicimos por una cuestión de costos todos sabemos la situación que está viviendo el país lo que sale hoy en día es poner un auto en condiciones para correr entonces hemos tratado de buscarle la vuelta de abaratar y no tener que hacer caminos nuevos donde haya que hacer nuevos reconocimientos a nosotros nos demande una logística distinta bueno, hemos optado por esto y esperemos que sea una muy linda carrera sobre todo el día viernes vamos a ponerle algún atractivo nuevo a la carrera y bueno, sábado y domingo las pruebas especiales que todos ya conocen Bueno, Claudia, que es referente de la Municipalidad y una de las sedes de Pobre y Cultura bueno, también es importante esto para la ciudad Hola, buen día gracias Timi, muchas gracias Fede muchas gracias a nuestros y a la empresa que siempre se encuentra presente y también para que puedan disfrutar desde su propia casa tantos fanáticos que tenemos nosotros aquí de los Carly la ciudad se pone a disposición de los organizadores y de los pilotos para que realmente sea una fiesta y el domingo podamos celebrar todos este hermoso y gran evento y el presidente de la Federación Regional 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 también trabaja para para lo que es la realización para realizar esta fecha del Rally Fundal Buen día a todos hola Javi Claudia gracias por recibirnos acá en Mercedes otra vez nosotros de la Federación ya hemos dejado todo en condiciones para mañana comenzar la séptima fecha del Campeonato Provincial del Rally agradecerle otra vez a San Luis a fondo que son los que carrera tras carrera nos permiten tener todo a disposición para fiscalizar estos tipos de eventos ya como lo dijo Timmy son 63 autos los inscriptos hoy a las 18 horas cierra la administrativa así que seguramente que vamos a superar esa cantidad que hoy tenemos pero la situación económica hoy nos demanda esta cantidad que que se está notando lamentablemente fecha tras fecha bueno Marcos se mata piloto del Rally Fundal también bueno Marcos preparado para correr en esta tierra si bueno buenos días buenos días a toda la gente a todos los periodistas si bueno ya estamos preparados con el tema del auto está listo así que bueno ya estamos preparados vamos a ver que ojalá que tengamos la misma suerte que tuvimos en San Martín que todo anduvo bien trajimos un triunfo para acá para Villa Mercedes así que bueno esperemos tener la misma suerte y poder andar lo más rápido posible Fernando Ruiz bueno está mucho Rally de Villa Mercedes seguramente que han podido correr esperando este hola buenos días si la verdad que contento que esté de vuelta el Rally acá en Villa Mercedes con mucha expectativa la verdad que es una carrera donde la gente siempre apoyo mucho así que bueno volviendo después de un parate bastante importante pero bueno no podemos faltar acá así que esperando el fin de semana y por supuesto invitando a la gente a ver la carrera mañana la pedrera va a ser muy lindo como decía Timmy van a alargar cuatro autos consecutivos así que bueno esperemos estar bien poder andar bien tener una buena carrera tratar de repetir lo del año pasado de estar en el podio y bueno sobre todo que salga una buena carrera un buen espectáculo y que la gente lo pueda disfrutar bueno buenos días la verdad que lindo uno que anda viajando casi todos los fines de semana que la carrera sea acá eso es un plus y más ante los familiares que por ahí no pueden viajar a las carreras agradecer al gobierno la intendencia que se siga eligiendo Villa Mercedes como sede sabemos que la provincia tiene unos lugares increíbles geográficamente para correr y se sigue eligiendo Villa Mercedes que por ahí no es lo que tiene tanto para ofrecer o sea se ha trabajado mucho en los caminos que la gente disfrute y este plus de tener cuatro autos la vez en la pedrera va a ser algo que va a hacer que se acerque el público a verlo bien también Alejandro Baurumier referente de la plaza preparado para preparar la pedrera aquí y dale ¿cómo estamos? ¿cómo te va? buenos días a todos bueno bien sinceramente como dijo Matías muy contento y muy conforme porque nuevamente tenemos el rally en Villa Mercedes y bueno como siempre la ayuda de gobierno y a Maxi Frontera el intendente que siempre nos da una mano en todo así que esperemos que salga un lindo evento como viene sucediendo todas estas carreras y bueno que la gente de Villa Mercedes lo pueda disfrutar si bien hoy nos hemos quedado con muy pocos caminos pero bueno el tradicional del disco lo tenemos que creo que siempre fue el espectáculo de Villa Mercedes el camino está muy lindo vi que estaban las máquinas trabajando así que esperemos que como siempre tener un buen rally Paco Alcendrán con Víctor el rally en este tierra ¿no? si Javi que tal buenos días a todos si agradecido porque han tenido la buena voluntad digamos de organizar una fecha en Villa Mercedes los que corremos los que somos de acá amamos correr acá porque la gente es muy fanática del automovilismo nos apoya mucho así que bueno agradecerle a la municipalidad de Villa Mercedes al gobierno de la provincia a ti a mi Fede a toda la federación desde ya le vamos a responder a los mercedinos con mucho público en los caminos y yo había dejado el rally no quería dejar pasar esta fecha conseguí un auto hermoso o sea que si no gano si no gano porque soy muy burro lo cual seguramente va a ser así pero espero que yo les pido a la gente de Villa Mercedes siempre que nos aliente al lado del camino y que revolé lo que tenga los caminos son los que hay pero son caminos difíciles que tienen su técnica no es fácil ir en el Guadal a fondo con una goma finita o con autos que son inestables de por sí así que invitar a todos los villamercedinos que vayan que vayan mañana a las 16.30 a la pedrera que va a ser un espectáculo muy lindo y que no se olviden que el domingo terminamos ahí en los espejos de agua que pueden comer asado y de paso alentarnos a nosotros así que solamente agradecimiento y a mi amigo el gordo mansi que no sé por qué no está acá pero era preocupado así que ya lo voy a llevar en la autocarrera mañana en la pedrera a ver si se ha animado o no vuelta gracias a todos muy bueno la posibilidad también para que los medios puedan hacer la consulta sí buenos días Matías Mati tanto tiempo detrás de esto igual que nosotros un piloto que hoy estás en un nivel por ahí encima de varios de correr en tu casa mañana quizás en San Francisco ¿cómo se siente una estipulación de todo lo que hay alrededor cuando vos subís al auto si los tiempos si las chicanas si la ambulancia si los horarios el tiempo contenido es un rally que lo podemos decir como los dos pueden decir que es el mejor rally en la Argentina sin duda el fin de pasado bueno que pude correr el rally mundial y salvando las infraestructuras de los equipos no tenemos nada que envidiarle en lo organizativo pude contemplar lastimosamente el accionar por ejemplo el rescate en el accidente de Luciano Vidal en la carrera pasada y fue espectacular digno de ver y ejemplo por ejemplo que tiene falencias del campeonato argentino que también lo estoy haciendo entonces es un rally que en el cual he aprendido he salido de acá sigo aprendiendo por eso lo sigo corriendo y es un ejemplo para todas las provincias que les gusta el rally de la forma de cómo se organiza con los caminos que tenemos y de tener tres días de carrera que es lo más valorable que en otros lados no se puede hacer el año pasado hubo algunas dudas con respecto a los caminos seleccionados le pregunto a los pilotos de Villa Mercedes si este año están conformes o se debería haber evaluado algún otro rally no, no, no porque no tenemos hoy no tenemos muchas opciones de camino es decir se eligió lo que puede llegar a aguantar un poquito más si no tenés que era correr para el lado del sur y el lado del sur estuvo Guadal y el clima no nos ha ayudado para nada los caminos son lindos hay una sola parte que tiene un poco de Guadal que siempre estuvo que es típico del terreno pero no también yo creo que de mi parte con Federico con Time no teníamos muchas opciones para elegir así que creo que lo de la pedrera es muy bueno es un lindo espectáculo el tramo del disco que es el tradicional está muy lindo se ha arreglado y la parte que nos alejamos un poco que es la cordobesa pero no hay otra opción no tenemos que decir le busqué por donde le busqué el asfalto es como que le ha ganado a la tierra y es lo que hay pero están bien como siempre se ha trabajado con el tema de las chicanas están las cubiertas el tema de organización está bien y bueno no nos ayuda por ahí el piso que tenemos pero es típico de Villa Mercedes creo que nadie va a estar desconforme con eso esperemos que los caminos aguanten un poquito más nada más si va a ser un rally muy duro con respecto a lo que preguntaban recién de los caminos yo corro de los 18 años acá tengo 50 y los caminos han sido siempre los mismos uno más uno menos entonces el que viene a correr a Mercedes ya sabe cómo es y con respecto al otro y las carreras son muy cortas no son como las de antes entonces no hay mucho tiempo para especular pero sí creo que el sábado va a ser duro especialmente el sábado así que creo que el que pueda salir ileso el sábado sin perder demasiado tiempo creo que va a tener posibilidad de estar adelante al final de la carrera ¿y cómo va a ser la carrera? ¿rápida? ¿pensante? ¿cómo va a ser como vos? ¿de qué puede decir? no, yo sí yo hace bastante que no corro así que especialmente ahora estamos corriendo porque es Mercedes y trataremos de hacer algo más antes de fin de año así que tratar de durar lo más rápido que podamos pero sin tomar demasiado riesgo para para poder terminar la carrera que es lo principal y bueno después como se vaya desarrollando la carrera iremos planteándola pero la idea inicial es ir lo más rápido que se pueda pero tratar de ir con el auto sano todo el tiempo para para poder largar el domingo con buenas chances lo de la pedera es todo un desafío obviamente desde el punto de vista técnico te pregunto hay que trabajar nuevamente en el acondicionamiento del auto en la fuerza al punto del jueves para el viernes y del viernes para el sábado si en realidad generalmente se trabaja un poco en la altura del auto y algunos que ponen gomas de producción por ejemplo de calle pero para asfalto algunos no muchos en el caso yo si tuviera que venir a correr vengo con lo que tengo pero no no varía tanto solamente la altura del auto y las cubiertas nada más otra cosa tampoco se permite mucho tampoco no se puede permitir de una etapa a la otra en etapas de asfalto por ahí uno lo baja al auto y le pone una suspensión más dura hay cosas para hacerle pero no en este caso al ser tan corta la prueba especial que es una vuelta y tres cuartos tampoco da para tanto salvo aquellos que vengan especialmente a pelear la punta o que estén peleando campeonatos así afilan un poco más el auto ¿no? Mati ¿cómo es el autódromo? ¿cómo se corre en la torre teniendo en cuenta lo del sábado ¿no? para largar y la verdad que hoy lo hablaba con Camilo temprano que los caminos acá se rompen y más creo que el tramo de la carrera es el tercer tramo el sábado con lo cual al clasificar lo más adelante que se pueda será lo ideal para no venir por ya la huella que van rompiendo los autos de adelante creo que la carrera como bien recién preguntaban y decían se va a dar casi una vez que termina en el parque cerrado la carrera pero en la segunda pasada del sábado yo creo que ahí va a ser el filtro pero tratar de mañana clasificar lo más adelante que se pueda ¿por dónde van a estar pasando para que la gente pueda disfrutar del paso de los autos? bueno mañana a las 16.30 va a ser el clasificatorio en el autódromo La Pedrera luego a partir de las 20.30 va a ser la largada simbólica acá al frente del municipio acá en la plaza San Martín luego el sábado a partir de las 10 de la 10 de la mañana 9.53 se larga el primer tramo que es de Alzogaray a la autopista de la ruta 55 a la altura de la estancia del Quebrachal luego nos vamos camino hacia el Morro y en la primera subida la entrada de la estancia de la Cordobesa de ahí corremos todo ese tramo hasta lo que es el final del asfalto de la ruta 33 para decirlo atrás del aeroclub eso se va a repetir dos veces el día sábado con lo cual va a ser el que pueda ir no sé si a la primera pasada por los horarios por ahí de comercio pero una segunda pasada en un tramo que sea cerca y accesible creo que es el de Alzogaray y que a los 3 kilómetros tiene un par de lomos lindos para ir a ver donde es un atractivo para aquel que quiera ir a ver y el día domingo se corre el legendario disco en dos pasadas eso ya a partir de las 8 y media antes de las 9 antes de las 9 se larga el disco también la autopista 55 extremo sur pasando la entrada a la base de ahí se larga se llega hasta la circunvalación y se vuelve a Alagar una vez pasando la circunvalación y llegamos corriendo a lo que denominamos acá los espejos de agua eso también dos pasadas ahí siempre acompaña el público porque es fácil acceso llegar por la circunvalación y el último tramo que es alrededor de las 13 horas si la carrera viene ordenada largar nuevamente la pedrera como tramo final de la carrera así que creo que los accesos son fáciles está muy cerca la carrera de la ciudad para poder llegar más que todo el día domingo y el sábado haciendo un esfuerzo de hacer 25 kilómetros creo que se puede disfrutar un buen día el clima va a acompañar así que yo creo que que vamos a tener un buen marco de público sobre también el final preguntarle a Alejandro ¿cómo gana la carrera? ¿cuál es el filtro? si es que lo hay ¿cómo será la carrera? como como siempre esto es como salimos nosotros no es decir es una carrera dura no es fácil el hombre cuando van a correr para el lado del sur que muchas veces creen que el Guadal es fácil y es difícil a ver acá creo que son pocos los que salen a a especular todo el mundo sale a acelerar a correr el día sábado si es difícil es lo que decía Matías hay que tratar de clasificarnos más adelante posible porque el camino se va a romper que es típico normal del terreno de de lo que tenemos en Villa Mercedes y después la carrera si va a ser una carrera larga dura como fue siempre como son todos los raris si vas a correr a Tomas duro si vas a San Martín es duro son diferentes pisos es todo lo mismo creo que va a ser una carrera entretenida como fue siempre y bueno la idea es tratar de llegar siempre en los mejores puestos así que no tenemos mucho para más para decir si Javi yo creo que la carrera es el sábado sobre todo la segunda pasada porque se van a romper mucho los caminos y hay muchos lomos tradicionales yo creo que el que salga vivo el sábado con el auto entero el domingo es mucho más fácil si salga vivo es salga entero bueno perdón perdón señor presidente no pero que salga salga entero se van a romper muchos autos seguramente pero los pilotos todos más o menos están acostumbrados y cuidan mucho en los lugares difíciles así que yo creo que que no va a haber grandes problemas digamos como siempre el auto dice que es para ser campeón piloto de él que viene con el motor nuevo ¿qué carrera veremos en el grupo A en la general cuando ahí la general se meten algunos de los autos sí se van a se van a meter ojalá que nosotros pero ojalá que la gente de Villa Mercedes ojalá que Pascual en su categoría el viejo este Marco Ruiz que estemos todos los locales lo más adelante posible ese es el ideal para que el público que acompaña que mayoría en este caso van a ser familiares puedan disfrutar todo un fin de semana hasta el domingo en el podio en la clase A está muy peleada y más que en la última carrera quedaron muy juntos con los puntos así que hoy por hoy tener el mejor piloto de rally del país que es Miguel Baldoni corriendo el provincial junto con los hermanos Bassi con Mario Razo con Pela con Cristian González que volvió el viejo que va de local yo creo que van a dar un muy buen espectáculo y por ahí el A es el que el público disfruta por el ruido que hace pero los N6 los RC5 vienen fuertísimo la otra vez que abandonamos pudimos ver el espectáculo que dan los autos que vienen vamos a decir de atrás y la verdad que es espectacular así que me arriesgo a que el que cuide yo creo que va a tener posibilidades de hacer podio porque a los motores el sábado en la segunda pasada les va a doler el peso del del Médano del Guadal bueno buenos días y primero felicitarlos porque usted no todo vive hace cuantos añitos siempre deseamos que usted mace de desde Uruguay así que las felicitaciones están es cierto lo de los caminos de Ojo bueno gracias a Dios pero no hay ahora que hay que hacer la pregunta es para Bata el que viene una relación un auto y no creo que es cándida plazo ¿cómo es? ¿cuál crees que es difícil? ¿es una zona de acuerdo a veces como mira vamos a ver la mayoría de la segunda pasada ahí ahí está claro hay que dejar el auto lo más inverno posible bueno la clave es andar rápido el sábado ¿no? y la primera pasada y bueno sí lo que decía Matías el viejo rumié que bueno el tramo más difícil va a ser el tercer tramo ese va a ser el más complicado porque hay mucho lomo hay una parte de mucho guadal así que bueno ahí hay que correr riesgo el que quiere pasar rápido va a tener suerte de pasar rápido y bueno hay muchos pilotos que por ahí cuidan en algunos lugares específicos pero bueno ahí está el tiempo también para ver tratar de estar lo más adelante posible nosotros vamos a tratar de salir lo más rápido posible tratar de ir lo más rápido posible por lo menos traernos un triunfo acá en Villa Mercedes así que bueno un cortito el horario del especial que cierra en la pedallera que va a ser normalmente el tercer tramo domingo trece cero cinco bien sobre cierre también con la invitación para lo que va a ser esta carrera esta séptima fecha del campeonato provincial de radio lo que tiene que ver con el radio de la noche gracias bueno